Dice L1 y L2, sea L1 y L2 Si una ecuación que define L1 son perpendiculares, vean Si una ecuación que define L1 es que tiene pendiente menos 2 Con solo que tenga pendiente menos 2, ¿qué pasa? La pendiente, aquí está un poquito larga, aquí 4,3 es un punto de L2 Entonces L2 interseca X, ah, está complicado, ya vamos a ver Vamos por partes Me están pidiendo la intersección con el eje X Vamos a tener que abrir una oa La intersección con el eje X, por teoría, es menos B en una función lineal Menos B sobre M, 0 O sea, necesito encontrar el valor de B y encontrar el valor de E La pendiente es menos 2, esa es la de L1 Pero yo necesito la de L2 Como son perpendiculares, entonces ese menos 2 se va a convertir en qué? En un medio Porque el menos 2 hay que darle vuelta y cambiarle así Ahora, me dicen que L2 pasa por el punto 4,3 Donde esto es X y esto es Y Vamos a ver Pasa por el punto 4,3 Donde esto es X y esto es Y Para completar la fórmula yo necesito averiguar el valor de B ¿Cuál es la fórmula para averiguar B? Y menos MX Donde aquí tengo todo, ¿lo ven? Un medio es M, entonces guarden un medio en la memoria M X es 4, guarden 4 en X Y 3 es Y, guarden 3 en Y Entonces vamos a aplicar la fórmula que dice Y Menos MX Y eso nos va a dar 1 B vale 1 Entonces como tengo que B vale 1 Guardamos 1 en B Y hacemos la fórmula Menos B Entre E Y eso me da menos 2 Entonces la intercesión con X Está bonita esa La intercesión con X es menos 2,0 Por lo tanto La opción B va a ser la opción correcta ¿Está claro? Si no, pues vean el video una y otra y otra y otra y otra y otra vez Recuerden que no les cobramos por B en el video Y listo Pero bien